En este masivo acto del encuentro a memoria y verdad y justicia queremos decir bien fuerte aquí en esta plaza, ayer en La Plata y hoy en muchas otras plazas del país no a la impunidad de ayer y de hoy, ningún que nos siga libre, cárcel común y efectiva no a las domiciliarias, no a la fragmentación de las causas, apertura de todos los archivos de la dictadura restitución de la identidad de los jóvenes apropiados con la historia construida con tantos años de lucha en las calles para rendir homenaje a nuestras 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos y a sus sueños de un país sin opresión ni explotación. Estamos aquí enfrentando al gobierno de Macri y sus cómplices que con la impunidad pretenden borrar la memoria del genocidio y con la represión y el gatillo fácil buscan imponer su plan de ajuste y entrega. Llegamos a este 24 de marzo con la amenaza del gobierno de liberar a cientos de genocidas con la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado con el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel con el brutal asesinato de Facundo Ferreira en Tucumán con la represión con la represión a las luchas populares que enfrentan las políticas de ajuste y entrega de Macri con decenas de presos y presas y perseguidos políticos y con más gatillo fácil y la doctrina chocobar es decir llegamos a este 24 con un avance cualitativo de la política represiva pero llegamos también a este 24 con masivas movilizaciones obreras y populares contra la impunidad el ajuste y la represión en las calles y las plazas de todo el país miles y miles nos movilizamos contra el 2x1 por justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel contra la domiciliaria de Checolás contra el ataque a los derechos de las trabajadoras y trabajadores que impulsa el gobierno nacional como aval de dirigentes sindicales traidores nos movilizamos contra la reforma previsional que Macri pactó con gobernadores cómplices la resistencia obrera y popular a esas políticas de ajuste y entrega tuvo un antes y un después en las jornadas del 14 y 18 de diciembre a las marchas masivas el 18 se sumaron los cacerolazos y el 8 de marzo en una jornada histórica las mujeres colmamos las calles del país para exigir todos nuestros derechos tras negar la magnitud del genocidio e intentar reflotar la teoría de los dos demonios Macri y su gobierno buscan la libertad de los genocidas primero a través de sus cómplices en la justicia con el 2x1 luego otorgando la prisión domiciliaria a notorios represores como Checolaz pero con el amplio repudio y la movilización popular logramos derrotar ambas maniobras del mismo modo que hace más de un año logramos que el genocida Milani esté preso ahora el ministro de justicia y el servicio penitenciario pretenden otorgar automáticamente la domiciliaria y en algunos casos hasta la libertad a cientos de genocidas con la excusa de la superpoblación carcelaria el gobierno pretende que volvamos a convivir con los pocos genocidas emblemáticos a los que conseguimos mandar a la cárcel tras décadas de impunidad más aún podrían beneficiar con domiciliaria a uno de los genocidas más notorios de la ESMA el que se infiltró en las madres secuestrador y torturador de cientos de compañeras y compañeros Alfredo Astiz las cosas por su nombre la domiciliaria es un beneficio que se da a algunos presos pero estos genocidas fueron condenados por delitos imprescriptibles que no se pueden conmutar y que no vencen porque se siguen cometiendo al ocultar qué pasó y dónde están nuestras compañeras y compañeros los siguen desapareciendo encima en los juicios el infame Astiz se burla y provoca una y otra vez a sus víctimas y a los familiares por eso exigimos no a las domiciliarias a los genocidas desde el encuentro memoria verdad y justicia denunciamos que la negación del genocidio de la dictadura bajo cualquier forma que asuma busca exigir al Estado de su responsabilidad en esos crímenes una vez más ratificamos que la lucha contra la impunidad no es una cuestión del pasado es una prioridad del presente y del futuro ninguno de los gobiernos constitucionales abrió los archivos de la dictadura con eso sería posible saber el destino de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos e hijas nacidos en cautiverio y apropiados este gobierno llegó a poner en duda la desaparición de los 30.000 sólo quiere vía libre e impunidad para reprimir y hacer pasar el ajuste ningún genocida libre cárcel común y efectiva y un solo que nos siga por las calles de Argentina cárcel común y efectiva apertura de todos los archivos restitución de la identidad de todos los jóvenes apropiados a 42 años del golpe repudiados a la dictadura que a costa de la sangre del pueblo impuso entrega y endeudamiento explotación y hambre repudiamos el genocidio que impuso la desaparición de hombres mujeres jóvenes niñas y niños hemos logrado juicios en muchos lugares del país se logró la condena de 853 represores menos de la mitad de los procesados como hubo más de 600 centros clandestinos de detención las cadenas alcanzan a poco más de un genocida por campo de concentración la mitad de los represores con causas abiertas más de 540 gozan de domiciliaria otorgada en su mayoría durante el anterior gobierno a eso se agregarían otros 110 que el gobierno actual pretende enviar a sus casas con COVID y seguimos exigiendo como desde el primer día que se lo investigue y juzgue por la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López los socios y cómplices civiles de la dictadura empresarios jueces políticos permanecen impunes lo mismo con los crímenes de la triple A y otras bandas fascistas miles de militares policías jueces fiscales miembros del aparato de inteligencia que actuaron bajo la dictadura siguen en funciones pese a su discurso los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner decidieron convivir con un poder judicial repleto de jueces designados bajo la dictadura y que actuaron como garantes de la impunidad en los juicios a los genocidas el Estado no aportó ni una sola prueba contra los represores los juicios solo se sustancian con el testimonio y el aporte de sobrevivientes y familiares una vez más hoy damos el presente a nuestro compañero Jorge Julio López su segunda desaparición en 2006 fue encubierta por el gobierno kirchnerista que no tomó ninguna medida para investigar a la bonaerense ni a los servicios de inteligencia a más de 10 años los responsables políticos y materiales siguen impunes el primero de ellos es Echicolás cuya domiciliaria apoyó todo el gobierno de Macri hace 4 años denunciamos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llamó a una mesa de diálogo con el gobierno allí exigiremos que se responda ¿qué pasó con el compañero? ¿y quiénes son los responsables materiales y políticos de su segunda desaparición? Aparición con vida ya de Julio de Julio castigo a los responsables políticos y materiales de su desaparición en todos estos años hemos unido las banderas de nuestros 30.000 a las luchas del presente nos une la defensa del derecho a luchar bajo el gobierno anterior se aprobaron las leyes antiterroristas otra herramienta para perseguir las luchas populares también tuvimos al represor Bernie y al proyecto X de la gendarmería para espiar a luchadores y opositores por eso tiene absoluta vigencia nuestro reclamo por derogación de las leyes antiterroristas los trabajadores de las eras detenidos en el marco de una poblada fueron condenados a perpetua en 2013 en un juicio viciado de nulidad y este año se decidirá si la condena sigue firme por eso reclamamos absolución ya a los trabajadores de las eras en este masivo acto del encuentro a memoria de verdad y justicia queremos decir bien fuerte aquí en esta plaza ayer en La Plata y hoy en muchas otras plazas del país no a la impunidad de ayer y de hoy ningún genocina libre cárcel común y efectiva no a las domiciliarias no a la fragmentación de las causas apertura de todos los archivos de la dictadura restitución de la identidad de los jóvenes apropiados ¡Gracias!